Las obras que estoy tomando las estoy brindando por ti Porque siempre yo recuerdo el mar que me hiciste a mí Y de nuevo estoy muy triste por tu mar en tu querer El alivio de mis penas el bebé al bebé Un mes y medio estoy bebiendo por lo que viste conmigo Me dejaste por el vicio, me abandonan los amigos Y espero que te acuerdes del amor que te abrazí Espero que me lo digas que me muero hoy por ti Las obras que estoy tomando las estoy brindando por ti Porque siempre yo recuerdo el mar que me hiciste a mí En el mundo estoy muy triste por tu mar en tu querer El alivio de mis penas el bebé al bebé En el mundo estoy muy triste por tu mar en tu querer El alivio de mis penas el bebé al bebé El alivio de mis penas el bebé al bebé